Pero vos querés saber realmente cómo se fabrican salames, salamines. Buen día, Alana. Buen día. ¿Cómo anda usted? Bien. ¿Todo bien? Está risueña hoy. ¿Qué pasó? Vamos. Me levanté contenta. Se levantó contenta. ¿Qué hora se despierta? ¿A qué hora se levanta? Seis y media. Siete. Seis y media. Siete. Más o menos. Bueno, muy bien, porque la veo llevar siempre en la bicicleta. Sí. Bueno, muy bien. Es un peligro estar en la bicicleta, pero está muy bien. Hasta ahora se están ahí salvos. Sí, sí. Hubo gente que no, pero bueno. Está muy, pero muy bien. Bueno, decime una pregunta. ¿Fuiste a una fábrica esa acá en Capital? Por Capital, sí. ¿Una fábrica de salames, salamines, chorizo fresco también? Salamines de todo. Tiene jamón, jamón crudo, pero en este caso nos mostraron cómo se hace el procedimiento de salames y salamines. Está bien. ¿Cuál es la diferencia entre el salame y el salamín? El picado, el tipo de grosor. ¿Cuál es uno y otro? ¿Nos lo van a explicar en la nota? Sí, 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 en la nota. Los más finos son los... Salamines. Los salamines. El salamín. Sí. Cuando alguien le decís, sos un salamín, es fino. Salame es más grueso, picado más grueso a la grasa. Exacto. En la nota nos explica más que nada el proceso, vemos todo, o sea, desde que arranca hasta ¿Le ponen carne de cerdo y de vaca? Sí, sí, tiene un 70 de carne vacuna y un 30% de cerdo. De cerdo. Hay grasa y demás, ¿no? Sí, 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 sí. Un montón de condimentos ahí que se mezclan en la mezcladora. ¿Usted hizo salames también? No, yo en este caso los observé. No toqué, no toqué, miré de lejos. Miró, no tocó, miró de lejos. Sí, miré, miré y no toqué. Miró y no tocó. Bueno, muy bien. Vamos a la nota, Laura. Dale, vamos. Vamos. Hoy vinimos a una fábrica de embutidos y estamos acá atrás en la parte de... Acá se le imposta cada cerdo y, bueno, se selecciona para, acá depende si tiene que ser jamón cocido, para salar, una vez cortada cada carne, se lo lleva a cámara para que se tome su temperatura adecuada y después viene el proceso con lo que es la parte de guillotina, que tiene que estar toda la carne bajo cero para el comienzo del producto. Ahora, ¿a dónde vamos a ir? ¿Dónde le llevamos? Bueno, ahora vamos a pasar al sector de embutidos y el producto tiene que estar abajo cero. ¿Por qué? Por el comienzo. Porque si no, no se podría realizar. Tiene que estar siempre abajo cero. Una vez terminado, sí, va el proceso del cocinado. Ahora lo que estamos viendo es el embutido del producto. Que una vez terminado, viene a esta máquina de embutir y ahora, en este momento, lo está embutiendo mi compañero. ¿La tripa de qué? Tripa vacuna. Ahí estás viendo que mi compañero está natando salamín, que viene cuatro unidades, los productos. Y una vez terminado el gancho, que son trece gases. Que una vez que el producto está embutido, viene acá y la parte de la estufa. Se deja un día para que largue todo el líquido, lo que es la tripa, y se la prenden los mecheros. ¿Y queda cuánto tiempo? Y ahí quedan cinco días y se va mermando lo que es la cocinada. Cuando casi el producto está terminado, se apagan los mecheros y se los deja estacionar. Pasando los seis días, se viene la parte del etiquetado. Y como verás, acá ya están todos los productos. Tenés la organiza española, tenés salamín que está atrás, picado fino. Y chorizo colorado, por supuesto. Y bueno, acá ya está listo el producto como para salir a la venta. Perfecto. Yo por atrás vi que hay unas tecitas prendidas. ¿Por qué? Son mecheros, porque sigue la precaución del producto. ¿Durante cuánto tiempo? No, serán un día, dos días, porque no está mucho tiempo el producto acá. Como ya el producto está así terminado, entonces se lo mantiene solamente. Bueno, me voy, ¿eh? Nos vemos. Me lo llevo, vos me cumplís, ¿no? Seguro. Muy bien, muy bien, muy bien. Bravo. Es interesante, la verdad, ¿no? Porque generalmente productos que uno compra y demás, salames, salamines, y no tenés idea cómo se hacen. Es un producto curado. En el campo, cuando se hace la carneada, básicamente se hacen, para el día después de la carneada, o mientras que se hace la carneada, empezó la cosa, unos choricitos a la parrilla. Y después parte son los que se curan, se secan, ¿sí? Porque ahí se maneja la temperatura, la humedad, la ventilación. Y en el campo, como era algo que dominaba el que lo hacía siempre la carneada, decía, no, los ponemos en el cuartito que tiene la ventanita que da al sur. Claro. Porque entonces viene el viento, los va secando y demás, y se le forma todo un honguito por afuera y demás. Hay que saber bastante. Hoy la ciencia puede hacer que la industria haga en cantidad salames, salamines, y lo que le decimos chorizo es el fresco, ¿sí? Chorizo seco, le decían en el campo, chorizo fresco. El que no se deja que se cubre, que se seque, es el que es fresco. ¿De acuerdo? Así que, bueno, interesante la nota. Y ahora sí, Alana ya fue a la parrilla porque trajo chorizo fresco, ya los está cocinando para todos en la parrilla. Así que muy, muy bien, por eso no está ahora acá.